El municipio de Cojutepeque es reconocido por ser la cuna de los artesanos, pues desde esta ciudad se fabrican una variedad de productos que son comercializados a nivel nacional e incluso fuera de nuestras fronteras. Y es que por años los pobladores se han dedicado a impulsar sus emprendimientos para salir adelante, y uno de ellos es el negocio de don Marcos Antonio Pichinte, un salvadoreño que decidió tomar las riendas de la tienda que inició su padre en el año 1960. El creador de la idea y de todo este trabajo a través del tiempo ha sido mi padre, el cual tuvo la idea de cubrir a los salvadoreños con un buen sombrero y desde ahí luchando poco a poco, comprando una pequeña máquina, trabajando él por las noches, pasando el tiempo, consiguió otro operario, el cual trabajaba por el día y mi padre por la noche. Él nos cuenta que décadas atrás los sombreros se elaboraban de forma artesanal, es decir, a pura mano, pero debido a la demanda de los productos se vieron obligados a dar el paso a la industrialización. Y ahora estas máquinas se encargan de iniciar los procesos. Aquí se colocan los hilos de diferentes colores que permitirán la unión de los materiales para formar las tiras y así fabricar el sombrero. Cuando las máquinas ya han procesado la cantidad necesaria de acuerdo al número de sombreros que se elaborarán en ese taller, las tiras son llevadas a manos de este hombre, quien es el que se encarga de hacer la campana de un trabajo que sin duda requiere de mucha paciencia y dedicación. Y vean como poco a poco el sombrero va tomando forma. Y a lograr la pieza completa, son estas mujeres las que se encargan de personalizarlo de acuerdo al pedido del cliente. Para que el sombrero tome la firmeza, pasa por esta máquina, donde se coloca en el molde de hierro a base de fuego. Para la fabricación de un sombrero se implementan al menos 13 pasos y aquí se comercializan una variedad de diseños. Tenemos sombreros de algodón, sombreros de lona, sombreros de papel doblado. Y la clave para mejorar las ventas y atraer a más clientes es la constante innovación con la que trabajan, pues se basan en diseños de sombreros internacionales e incluso los importan. Vamos a la vanguardia, casi siempre queremos ir y estamos día a día tratando de innovar en los productos, en lo que la moda dicta. Estamos siempre pendientes de los nuevos estilos de sombreros que más que todos salen en la época, perdón, en el área de Houston, de Texas, de Wyoming, importamos de República Checa, de Bolivia, de Colombia, sombreros de fieltro, de República Checa traemos las campanas de sombrero de pelo de conejo, de Estados Unidos traemos una clase de sombreros que se llama Twisted Paper. Pero también este salvadoreño se dedica a la fabricación de escobas y cepillos con materiales 100% reciclados. El cual ya llevamos 20 años produciendo escobas, cepillos, palas y el cual tenemos el orgullo de no solo venderlo en El Salvador sino de exportarlo a toda Centroamérica. Aquí otras máquinas trabajan varias horas al día para procesar los materiales. El proceso inicia desde la recolección hasta la formación de la resina plástica, la principal materia prima para elaborar estos productos. Y ahí lo mezclamos con dos tipos de material, lo que es el PET y el polipropileno y los colorantes por supuesto, en las cantidades adecuadas para poder fabricar lo que es la fibra o la mecha con la que se barre. Proyecto que también está permitiendo a la generación de empleos y a reducir los impactos al medio ambiente. Es así como este salvadoreño se sigue manteniendo en el mercado y contribuye al desarrollo de la economía local y está poniendo en alto el nombre del municipio. Con imágenes de Juan Castellanos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos.